y hola chicos y chicas de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal otra vez de Free Fire pero esta vez estamos en una en un momento sumamente especial aparte de que estoy enfermo claro aparte de que estoy enfermo estamos en un momento muy especial si es que estamos jugando en clasificatoria y cayendo en pick como vieron en el capitulo pasado creo que también cayó en pick fue un completo desastre un completo pues este si una porque no me da nada oh shit oh no ya esta fue una completa masacre entonces aunque se gane de todas formas entonces vamos a intentarlo pero en modo clasificatoria a ver oh shit a ver que se cuece a ver que se cuece a ver que se cuece muy bien escuchamos gente pero no tenemos un arma estable un arma que digas oh shit con oh shit ya 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 toma vale vale mate a uno ahí llevo otro me cargo otro que me cargo otro que me cargo otro que me cargo otro vale 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 muy bien chicos no tenemos balas empezamos sin balas y no tenemos balas no 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 si me llegan a atacar no tengo balas no tengo con que defenderme vale ya veo una ya veo una me fudo con esto toma bien 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 pues no esta yendo nada mal 3 kills en clasificatoria no esta nada mal neis balas neis balas 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 no tengo más balas esta me hace falta pero de todas formas me hace falta un poquito más balas entonces chicos perdonen si si me escucharon un poco diferente pero es que me estoy enfermando y es horrible entonces si ven que no narro con la alegría o con se me va el aire es por eso básicamente uy 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 no porque no me dan balas denme balas por el amor de dios requiero de balas por favor u genial nice oh shit no podemos cambiar esta por esta el calador amplio bien ven con papi ya te escuché ven con papi ¿dónde estás? este me gusta más este me gusta más oh si ven con papi te escuché caminar ven con papi oh si oh si balas balas oh si balas ah pero tengo dos escopetas entonces ya cambió una ven con papi ups dispare ven con papi ah no no te vayas no te vayas no te puedes ir no te puedes ir ah ¿qué anda con eso? ¿por qué les dan a eso? ah ah qué pedo toma naze 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 oh shit oh shit vamos 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 naze 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 volipón pa 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 ¿qué onda? ¿yo no tengo balas otra vez? ¿por qué no tengo balas? Nice, 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 nice Pensé sinceramente chicos que estaría más difícil Este, el modo clasificatoria Uh, qué pedo Pensé que estaría más difícil el modo clasificatoria Pero no, mira, está Le dé y caí en pic Pues quién sabe A seguir looteando Uh Nice, nice, nice Nice, nice Corre corré 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 Corre corré corré Humm Nu a'下一段 de aquí Oh shit ¿Qué es el negro que me intenta disparar? Ahí te vi, ahí te vi, ahí te vi Ahí te vi, eso, eso, eso ¡Toma! Se me acaban las balas ¡Uy! Tengo que correr, tengo que correr Tengo que correr ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Se está poniendo grueso, se está poniendo grueso ¡Curre, curre, curre, curre! ¡Ven a suena, ven a suena, ven a suena! Voy a salvarte, voy a salvarte, voy a salvarte Necesito balas, necesito balas de la otra Necesito balas de la otra Esto es como que más de cerca junto con la escopeta ¡Oh, no! ¡Curre, curre, 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 curre! ¡Oh, qué onda! ¿Me explotó? ¿Me explotó? Ah... Bueno, bueno, va, va, va Ok, ok, ok Estuvo sabroso, va, estuvo, estuvo sabroso ¡Oh, subí de nivel! ¡Oh! Genial Nice ¡Un regalo! ¡Wow, le da una chaqueta! Ok, ok, estuvo sabroso, ok, ok, ok Si, 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 si es de mi nivel, ok, ok Top 19 chicos, mi primera partida, ok, ok Mi primera partida en calificatorio, para dejar en claro, ¿no? Nice, nice Vamos a ponernos la camisa que nos dieron porque somos bien licenciados No importa que tengas shorts No importa, soy naco, ¿qué dice? Bueno, si, ah, mi boss Ok, vamos a iniciar otra nueva partida A ver, a ver qué se cueste, a ver, a ver qué hay ¿Qué hay de salseo, güey? Ah, mi boss Por favor, mi boss Oh, shit Oh, corre, corre, así el canso, así el canso Bueno chicos, vamos a ir hasta arriba, a ver qué hay, a ver qué hay ¡Salta! Ah, come on ¡Salta! Nice, nice, nice Run Voy a buscar en Google remedios para, para la gripe, porque me estoy pudriendo Llevo como un día enfermo, dos días enfermo Pau, nigga Oh, ciento, ciento diez de daño con un golpe ¿Qué onda con eso? No, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Ok, ok, en dónde voy a caer Hangar, hangar Hangar, hangar, hangar Ok, ok, aquí Nice, nice Soy un dios de los himnos, pero agáchate, sí Ander Claro, llevo una Una, un traje bien licenciado y con un short Y unos tenis Nike Llevo bien licenciado, yo como siempre Ok, ok Oye, creo que este Ah, no, creí que el mapa era nuevo, pero no olviden Yo soy medio indio y no reconozco ni el mapa Oh, shit, arma Hermes, pelete de Hermes Uh, shit, toma si me haces daño Ok, no hay nada Un salto vertical Salto horizontal, salto horizontal Oh, que no dispares ¿Por qué disparas? Ay, bravo, esto no se le dispara Como mi cara Genial, genial, genial Bruh ¿Quién es el negro que anda disparando? ¿Eh? ¿Quién es el indio? ¿Entonces qué? Voy por ti Oh, ahí está Oh, ahí está Oh, shit Oh, shit Ya, fue un error, fue un error, fue un error Si me están acabando las balas, eso es lo malo Come on Corre, 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 corre Necesito otra arma Mamá, requiero de otra arma ¿Sabes qué? Eres mío, eres mío Come on Oh, shit Oh, shit Ok, ok, ok Ah, qué mierda Es que anduve de camper Ok, es el peor lugar para caer No tengo Ok, subí de nivel otra vez No sé ¿Qué? Ok, ok No hay pedo Ok, no hay pedo Oh, shit Ok No sé qué significa eso Es el peor lugar para caer No hay armas Y un montón de sujetos No traer milita No caer Ahí Nazy, nazy ¿Por qué me dan puntos por perder? Me dan más puntos por perder que cuando gano Qué triste Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok Ok Indio de los finos Mi 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 saco Bien licenciado Bien perro Y con mis tenis Nike Cagado Qué Cagado Mamá Me siento muy mal Y miren chicos O no estoy grabando videos ¿Qué onda con eso? Ok Ok Vamos, vamos, vamos Sigamos, sigamos Sigamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Corre 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 Quiero saber Qué hay arriba de esto O sea Solo sé Que hay como Oh shit Corre Eso Pero no sé qué pedo Tengo 18 17 segundos Nice 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 Ok Ok Oh Ah Come on Está cerrado Bueno Así de arme Corre Se alcanza a morirme Se alcanza a morirme Si Oh shit Bueno Mamá 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 Ok 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 Oh Ok Oh Ahorita quedamos ahí En pic En pic Que boludo Pic Que boludo Necesito un bicho Corre Eso Eso Bien Oh Shit Son Como mil Ahí Dos Cuatro Cinco Yo conté cinco Díganme en los comentarios Cuántos son Si son como cinco Pero Agarranlo más rápido Nice Como Quiero hacer Ándale Ahí Ah Pobre Indio Oh Shit Ya Ahora Puedo poner No Puedo poner No Toma La Oh Shit El El pido Aquí Es que No sé De dónde Pitos Me están Disparando Se dice Que de allá Pero ¿Cómo Pitos Va a ser De allá? Ah Hola Jeje ¿Qué onda? No Estoy bien Así Nice O sea Es que No sé De dónde O sea Me estoy Disparando De allá Oh Shit Me quitaron La Kill Corre Oh Shit Está poniendo Perro Está poniendo Perro Salta Necesito Micho Ese falta Un arma De distancia Pero No sé Como Cual Toma Ok Me agrada Esta arma Me agrada Esta arma What the fuck Vamos a quitar Esta O No Es Esta A ver A ver Que es A ver Que se Cuece Toma Toma Eso 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 Easy Bueno Ni tan easy O sea Si está Difícil Pero Easy Come on Motherfucks Come on Nice Nice Mitch Nice Mitch Corre 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 Ay Buen momento Para Ver el paisaje Disfrutar del paisaje Disparar A lo bestia No 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 Pero estoy aquí Para disfrutar del paisaje Para ver El mundo exterior Y el hombre más licenciado Y guapo Del mundo Qué buena pose Vámonos 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 Ah Claro No hay como un día normal En crucificatoria Oh Oh Shit ¿Qué qué 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 No te escapas de mí, no te escapas de mí Se escapó de mí, se escapó de mí Se escapó de mí, se escapó de mí A ver que tengo mejor vista para ti Apunta Toma Bien lejos, lo maté bien lejos Debería tener emojis o algo así ¿Cómo se llaman aquí los bailes? Ok, 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 ok Vamos a brincar Nuestra forma de festejar, brincar o agacharnos Vamos a buscar boticones, ¿por qué? Entonces no tengo boticones Oh shit Para los que son nuevos en el canal, boticones es botiquín Es un lema que llevo desde hace un buen rato Boticones Oh shit Granadas, granadas No dispares Por el amor de Dios ¿Verdad? Órale, mina Ah, no puede ser Ocupan las mismas balas Como me cagan El pdf es que cuando yo no tenga balas de una Ya no voy a tener balas de otra Entonces Es muy malo Su Bat Eso No manches, lo soltó bien lejos No creo poder sobrevivir para eso Vamos a ver nuestras presas A ver que nos dejaron A ver que nos dejaron No me dejaron nada Mira, oh sí No, no quiero No, no, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dame esto Ahí, la que tenía antes La que tenía Ándale esa Oye, un boticón Un boticón Un botiquín Y ya ¿Cómo que peligro? ¿Cómo que peligro? Yo soy el peligro A mí me deben de temer Busca peligro en el diccionario Hicele una foto mía Agárralo, estúpido Casco Naise, naise Naise, naise Oh, shit Que no dispare ¿Por qué quieres llamar la atención? ¿Sabes que no tienes balas? Si todavía te pones a disparar Es que no Ah, no mames No dispares Eso es alguien Yo requiero De armas Y de balas Entonces yo creo que voy a tener que ir Por esa cosa Por Por el drop Porque no hay balas O sea, no hay balas De las que yo necesito No hay balas Nunca hay balas Nunca hay balas No 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 hay balas por favor te lo suplico por favor pasa por la puerta por favor ok ok ya casi llegamos ya casi llegamos hay dos drops oh ya está ahí ya está ahí ya está ahí ya estoy más cerca ya estoy más cerca ya estoy más cerca ya estoy andado ya llegué a ver si no hay cazadores o oh naipers uff alguien murió ahí ya agárralo todo agárralo naipers 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 otra vez ok no nos hemos encontrado a nadie qué triste es eso por la ventana por la ventana no 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 ¡Muerto muerto 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 muerto! ¡Nazzy, NAZZY, NAZZY, NAZZY! ¡Jojo! ¡Lo tengo un montón de balas de las que yo quería! Comoón, ya estoy hasta la p**** madre de tus... ...regalos, pero bien lejos. Los p***s regalos que nos das, pero están bien perros lejos. Ah, deja mi culo Se bajó el gay Se bajó, se bajó, se bajó Deja mi culo, deja mi culo Shhh, ya van a empezar a llegar Hijo de su puta madre se fue Oh, no, no se fue Y dije, qué pedo, un bulto Pero no, oh, no se fue No es así, me andaba matando No Cambié la arma, ¿no? Ah, sí, por la escar Ya, ya, ya Y dije, güey, no mames, un puto bulto, pero Qué raro Oh, chicos, estoy en nada de ganar Ya deben empezar a llegar los sujetos, ¿no? Voy chitanísimo, tío Ya debe de haber campes A huevo debe de haber campes Puedo poner minas A ver, a ver, ¿dónde es? Oh, shit, alguien murió Boticón Come on, yo lo quiero más botiquines Y ya Muertos, 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 muertos Bien, bien, bien Uh, falta uno Oh, queda uno, queda uno vivo Queda uno vivo Solo queda uno vivo Solo queda uno vivo No, no te atreves No, no, no te atreves Ahorita Ahorita no te atreves Va, vale, 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 vale Uh, shit Empezamos a ver la zona Pero debe de aparecer Ya debe de aparecer Ya debe de aparecer Creo que es ese Ok, 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 ok Pequeño corte Sí, sí, sí 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 Toma 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 Perdón, chicos Pero el pequeño corte Que voy a hacer Fue porque Uff Uff Que intenso estuvo todo Es que hagan de cuenta O hace cuenta que Que este Se me volvió a acabar El espacio, ¿no? Uff Muy bien, ok, ok Estuvo bueno Nueve kills En modo clasificatorio O sea, estuvo bueno Bueno, este Estaba en que Se me acabó El almacenamiento, ¿no? Entonces me fui a ese lugar De donde Como una base chiquita, ¿no? Me fui ahí Y en lo que revisaba ¿Qué pedo? En la zona me atrapó Y me estaba bajando De como De un montón en un montón Y ya ando Entonces ustedes Ustedes se quedaron Hasta donde El sujeto me empezó a disparar Y pum Yo de un headshot ahí Bien sabroso Pero precioso Pero precioso Uff Que intenso Bueno chicos Esta fue nuestra primera partida En Uff En clasificatoria Pues estuvo nice Estuvo Precioso Estuvo bien Estuvo bien A ver A ver ¿Qué? ¿Qué es esto? Al usarla Recibirás Double punta En clasificatoria Solo funciona Al ganar puntos ¿Yo cuántos tengo? Tengo un 30 30 ¿Qué onda? ¿Por qué tantos? ¿Qué onda? ¿Ok? Ok chicos Este Esto fue el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Por favor Denle like Like Por favor Like Denle su menjaja Síganme en mi página De Este De Facebook Como Team Kiwi Igual Parecido Compártelo con sus amigos Por favor Háganlo Realmente Quiero que lo hagan Viral Este canal Por favor Quiero Quiero Que si tengamos Algo especial ¿No? Porque Comentaba con mi otro compañero Que Que pues Me gustaría a mi Hacer este Squad Con mis Suscriptores Y Duos Y esas cosas Pero realmente No tengo como una base Sólida ¿No? O sea Yo sé Que teniendo 100 suscriptores Tendré más Probabilidad De que Si Estén ¿Cómo se dice? Si estén Para grabar el video ¿No? A pesar de que tenga 31 suscriptores Como lo tengo ahorita No estoy 100% seguro De que Si se pueda juntar Mi squad ¿No? Entonces Voy a hacer eso O voy a empezar A hacer el squad Con ustedes Y dos con ustedes Hasta que tengamos 100 suscriptores ¿No? E igual Ya empezaré a hacer Sorteos chiquitos Sorteos ¿No? Y este Eventualmente Pues empezamos A hacer más cosas ¿No? Pero en el que Mientras Solo voy a jugar Esto Y Que me sigan En mi página De Facebook Como Team Kiwi Y que manden memes Y que Pues eso ¿No? Espero que les haya gustado Comenten por favor Que juego quieren que juegue También chicos O sea Tengo unas perras Ganas de jugar Algún juego de terror Así chingón Pero todavía no sé cuál Entonces Díganme en los comentarios Cual Y suscríbanse al canal Y si no están suscritos Pues voy a hacer mucha chingada No, 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 no Váyanse al botón De aquí abajo Que está En mis bolas No, digo Aquí abajo En la descripción Denle suscribir La campanita No les cuesta Absolutamente Nada Y pues Compártelo con sus amigos ¿No? Para que se haga viral Este canal Y pueda jugar Con ustedes Ah Y Para el siguiente Video Voy a andar Mencionando gente Que me va a ayudar ¿No? Entonces Estén alerta chicos Los voy a mencionar ¿Ok? 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 Entonces Los veo en el siguiente Capítulo chavos Bye 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 Bye